de la ciudad de México ¡Hola, hola! Hola, hola Hola, soy Fiestófero, aquí estoy en mi vida que me has tenido para que me han estado en mi vida y me he llegado y me he llegado en mi diccionario y en mi web y me he llegado y me he llegado Gracias por ver el video, mi nombre es que me gustan los comentarios y me gustan los comentarios y me gustan los comentarios. ¡Gracias por ver el video! 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 Pichin, pichin gimelugun, mulei ta alun, alun kizungun, alun kizungu ta tufaxi korleksin meu, bue lu ta feixi dungu meu, emi ta feula, pepi kintoa fi mi, ta alun, alun zungu ta mi gimnoa fi ele. Pele, peikai, pegu kai al! Pichin, 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 pichin